¿Qué tal amigosos? Hoy te presentamos preguntas y respuestas sobre... Historia de Bolivia. Conocimientos generales. Empecemos. 1. ¿Quién es la primera mujer que ha gobernado Bolivia? Inciso A. Lili Gabriela Montaño. B. Eva González Lafuente. C. Lidia Gayler Tejada. D. Adriana Salvatierra. Inciso C. Lidia Gayler Tejada. Gobernó de 1979 a 1980. Presidenta de la Cámara de Diputados, el Consejo la designó como presidenta constitucional interina, tras la renuncia de Alberto Natush Bush. 2. ¿Cuántas lenguas tiene Bolivia? Inciso A. Menos de 10. B. Cerca de 40. C. Alrededor de 20. D. Solamente 4. El castellano y 3 originarios. Inciso B. Cerca de 40. Son idiomas oficiales del Estado, el castellano y los 36 idiomas de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos establecidos en la Constitución Política del Estado. 3. ¿Con qué países limita Bolivia? Inciso A. Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Inciso B. Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Inciso C. Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Inciso D. Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Brasil y Venezuela. Inciso A. Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Bolivia limita con 5 países. 4. ¿Quién fue el primer presidente del Estado plurinacional nacido en Bolivia? Inciso A. José Miguel de Velasco. B. José María Pérez de Ordeninea. C. Mariano Melgarejo. D. Simón Bolívar. Inciso B. José María Pérez de Ordeninea. Gobernó en 1828 por ser el jefe del Consejo de Ministros, nombrado interinamente por Sucre. 5. El majestuoso Huayna Potosí, con una altura de 6,088 metros sobre el nivel normal, se encuentra en el departamento B. Inciso A. Potosí, B. La Paz, C. Oruro, D. Incisos A y B. Inciso B. Su nombre está escrito en Aymara, que en español significa Cerro Joven, Huayna, Joven, Potosí, Cerro. 6. El nevado más alto de Bolivia tiene una altitud de 6,542 metros sobre el nivel normal y es el... Inciso A. Yimani, B. Zahama, C. Iliampo, D. Mururata. Inciso B. Zahama. Este nevado se encuentra ubicado en el departamento de Oruro. Es un estrato volcán. Esto quiere decir que presenta alguna actividad fulmórica o gaseos. Es uno de los volcanes potencialmente activos que se encuentran en Bolivia. 7. ¿Con cuántos departamentos nació el país en 1825? Inciso A. Con 6. Santa Cruz, La Paz, Potosí, Cochabamba, Chukisaca y Tarija. B. Con 5. Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba y Chukisaca. C. Con 5. Santa Cruz, La Paz, Potosí, Cochabamba y Chukisaca. D. Con 4. La Paz, Potosí, Cochabamba y Chukisaca. Inciso C. Con 5. Santa Cruz, La Paz, Potosí, Cochabamba y Chukisaca. 8. ¿Cuál es la superficie actual y la superficie con la que nació Bolivia? Inciso A. Un millón noventa y ocho mil quinientos cincuenta kilómetros cuadrados y dos millones cuatrocientos cincuenta mil kilómetros cuadrados. B. Un millón noventa y ocho mil quinientos kilómetros cuadrados y tres millones cuatrocientos veinte mil ciento veinticuatro kilómetros cuadrados. Inciso C. Un millón noventa y ocho mil quinientos ochenta y un kilómetros cuadrados y dos millones trescientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y nueve kilómetros cuadrados. Inciso C. Un millón noventa y ocho mil quinientos sesenta kilómetros cuadrados y dos millones setecientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres kilómetros cuadrados. Inciso C. Un millón noventa y ocho mil quinientos ochenta y un kilómetros cuadrados y dos millones trescientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y nueve kilómetros cuadrados. 9. ¿Cuántas provincias tiene actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia? Inciso A. 116 provincias. B. 112 provincias. C. 110 provincias. D. 115 provincias. Inciso B. 112 provincias. 10. ¿Quién fue uno de los dictadores más conocidos en la historia de este país? Inciso A. Augusto Pinochet. B. Hugo Banzer. C. Fulgencio Batista. D. Evo Morales Ayman. Inciso B. Hugo Banzer Suárez. Fue el presidente de la república en dos periodos. El primero, de 1971 a 1978. De facto, mediante un golpe de estado. Instauró una férrea dictadura junto a un gran sector del alto mando militar. Su gobierno se enmarcó en una campaña de represión política y terrorismo de estado, respaldada por los Estados Unidos, denominado Plan Cóndor. Y el segundo, de 1997 al 2001. Electo mediante elecciones presidenciales. 11. ¿Durante qué presidencia murió Ernesto Gervara, el Che? Inciso A. René Barrientos Ortuño, 1965. B. René Barrientos Ortuño, 1966. C. René Barrientos Ortuño, 1967. D. Ninguno. Inciso C. René Barrientos Ortuño, 1967. Ernesto Gervara fue un revolucionario comunista argentino nacionalizado cubano. Ingresó al país en noviembre de 1966 y combatió al ejército boliviano entre marzo y octubre de 1967, en la selva de Ñanca Guazú. 12. ¿Cuándo y en qué gobierno se dio la guerra del gas? Inciso A. Carlos Mesa, 2003. B. Gonzalo Sánchez de Lozada, 2003. C. Hugo Báncer Suárez, 2001. D. Carlos Mesa, 2004. Inciso B. Gonzalo Sánchez de Lozada, 2003. Fue presidente en dos ocasiones. Su primer gobierno fue de 1993 a 1997 y al segundo, de 2002 al 17 de octubre de 2003. Luego de varios días de enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública, Sánchez de Lozada, su familia y Sánchez Bersaín, huyen del país y se refugian en Miami, Estados Unidos. 13. ¿Cuál de los siguientes es una de las principales características del país? Inciso A. Su población indígena, B. Su deporte, C. Su gastronomía, D. Ninguno. Inciso A. Su población indígena, establecidos en la Constitución Política del Estado. 14. Los gobiernos autónomos municipales establecidos en el Estado Plurinacional son Inciso A. 112 municipios, B. 312 municipios, C. 239 municipios, D. 339 municipios. Inciso D. 339 municipios. 15. ¿El idioma más hablado en Bolivia después del castellano es? Inciso A. Aymara, B. Guaraní, C. Quechua, D. Chiquitano. Inciso C. Quechua. El censo de 2012 hace referencia solo a la lengua aprendida en la infancia. 16. ¿En qué fecha se fundó la ciudad de La Paz? Inciso A. 16 de julio de 1809, B. 20 de octubre de 1548, C. 17 de agosto de 1925, D. 16 de julio de 1825. Inciso A. B. 1867-A. B. 27. Los españoles llegan a América en 1492. ¿Qué año llegan los primeros conquistadores al territorio de lo que hoy es Bolivia? Inciso A. En 1532. B. En 1809. C. En 1534. D. Ninguno. Inciso A. En 1532. Francisco Pizarro venía al encuentro con Atahualpa. Llegó a Cajamarca al mando de 168 hombres, decidiendo a lo largo del camino pruebas de que el Inca venía en son de paz. Cuando Atahualpa llegó, acompañado por 5.000 indios desarmados, el fray Vicente Valverde avanzó solo a la plaza, leyó el requerimiento y le entregó la Biblia. 18. El referéndum que aprueba el proyecto de constitución política del Estado fue realizado en fecha D. Inciso A. 22 de enero de 2006. B. 20 de diciembre de 2010. C. 25 de enero de 2009. D. Ninguno. Inciso C. El 25 de enero de 2009. A través del referéndum del 25 de enero de 2009, fue aprobado el proyecto de constitución política del Estado y entró en vigencia el 7 de febrero de 2009 en un evento que se realizó en la ciudad del Alto. 19. La supresión definitiva del sistema esclavista se debe al gobierno de... Inciso A. Manuel Isidoro Belso. B. Andrés de Santa Cruz. C. Simón Bolívar. D. Antonio José de Sucre. Inciso A. Manuel Isidoro Belso. Gobernó de 1848 a 1855 mediante golpe de Estado, también llamado Databelso. 20. ¿Qué es la mita? Inciso A. Un sistema de trabajo forzado. B. Intercambio de especias. C. Domesticación de la llama. D. Ninguno. Inciso A. Un sistema de trabajo forzado. La mita consistía en el servicio obligatorio y escasamente remunerado que en plazos de cuatro meses y por turnos debían prestar los indígenas en las minas. Al principio fue bien acogida, pero a través del tiempo se convirtió en un origen de interminables abusos por parte de los asogueros y también por las autoridades que hacían cumplir la ley. Esperamos haberte ayudado. Recuerda compartirlo con tus amigos y pícale al botoncito rojo que tienes ahí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!